Apareció una publicación que era un poco, imagino que jocosa, porque decía que yo como entrenador había dicho que jugaríamos el último partido con la Sub-20 porque nuestros jugadores profesionales estaban de vacaciones y que las probabilidades decían que daba lo mismo jugar con la Sub-20 que con el equipo profesional, algo así. Entonces lo que me parece increíble es que muchos medios de comunicación replicaron estas primeras declaraciones, preguntando que si eso era verdad porque evidentemente eso atentaría contra el juego limpio en la última fecha. Y la respuesta que yo doy es, como entrenador de fútbol yo nunca me prestaría para manipular posiblemente un resultado poniendo un equipo más débil porque esto perjudique o porque beneficia a alguien. Todo lo contrario, la responsabilidad mía como entrenador es intentar ganar todos los partidos.